Hubo una reunión en el día de ayer, la cual fue presida por el director de la departamental, Comisario Mayor Berrocal, oficiales jefes superiores, y también fueron invitados intendentes y jefes comunales del ámbito de nuestro departamento. También se invitó a todos los propietarios de confeterías y boliches de nuestra zona. Desde ya le agradezco a todo ello por la participación. El objetivo de todo esto fue llegar a unificar un criterio en razón de los distintos horarios porque hay confeterías bailables y boliches bailables que están dispar en los horarios. Uno cierran a las 5 y otro cierran a las 6. Para evitar accidentes y movimiento vehicular y distintos operativos también que llevarían a complicar la situación para no mover tanta gente, en ese sentido fue el objetivo y la misión de esta reunión. Por ello se les solicitó a las autoridades municipales a ver si ellos pueden unificar el criterio y el horario para un cierre en común. ¿Aún no se fijó? No, no, eso se les solicitó a ellos. Bueno, ellos van a mantener una reunión y ellos van a poner en situación esta temática para decidir un horario en común. Posiblemente, también lo hablaron ahí, se habló en un principio, los propietarios, si podían participar ellos porque querían exponer también la situación, bueno, de la gente, que concurse en horario, bueno, una serie de cuestiones que, a ver si los escuchan, bueno, y de ahí planificar un horario, 5, 6 o 7, que quede un horario en común para todos los locales. Bueno, comisario Héctor Gómez, vamos a hablar de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad en materia de información policial, lo más importante, lo más relevante. Bueno, en la víspera se produjo el secuestro de un vehículo, un Fiat Tempra, que tenía pedido el secuestro de la ciudad de Córdoba. Se procedió el control del vehículo, personal del Cuerpo de Acción Preventiva, en calle de esta ciudad, donde había implantado un control vehicular, y como resultado de este control, aparte del secuestro de otros vehículos, se pudo establecer el secuestro de este vehículo que tenía pedido el secuestro de la ciudad de Córdoba. Así que está secuestrado en sede policial, y ya está tomando participación la fiscalía de turno. Asimismo, en otro hecho importante que ha habido, se produjo la aprehensión de una persona de sexo masculino mayor de edad, que se encontraba circulando en un vehículo, que es un taxi, y se encontraba en estado de ebriedad. Por tal motivo, se procedió a la aprehensión y al traslado de esta persona a la dependencia policial, quedando alojado a disposición del juez de falta administrativo. ¿Esta persona no estaba armada, puede ser? Dentro del vehículo, en el momento del secuestro, no es que la persona estaba armada, sino que dentro del vehículo tenía un arma de fuego, la cual al momento del personal policial procede al control previo para realizar el secuestro, se establece que se encuentra esta arma dentro del interior del vehículo, procediendo inmediatamente al secuestro de la misma. ¿Alguna otra novedad, comisario? Sí, hubo un incendio en pastos naturales, pastos bajos, en la zona de travesía, en horas de la noche, vísperas, en horas de la tarde, en zona inaccesible. Momento después, alrededor de las 20 horas fue sofocado y extinguido en su totalidad.